Para aquellas personas que quieran mejorar sus niveles de fuerza, resistencia y flexibilidad, les acercamos una serie de rutinas que podrán realizar en cualquier momento. Es conveniente que consulte al médico para saber cuál es el nivel de exigencia recomendado de acuerdo a su estado de salud. De esta manera evitará cualquier tipo de riesgos y podrá disfrutar de los ejercicios propuestos. Hola, hoy en nuestro último programa quiero dejarte una guía o cómo seguir una rutina general para que no te quedes todos estos meses sin poder hacer ejercicio y poder continuar con tu entrenamiento. No te compliques demasiado, lo importante es trabajar cada parte del cuerpo o por grupo muscular o combinando ejercicios como lo hemos hecho en el transcurso de los programas. Lo importante es que hagas actividad por lo menos tres veces por semana. Si vas a trabajar tres veces por semana, yo te voy a dar ahora una rutina de ejemplo para que puedas usarla como guía. Por ejemplo, el primer día podés trabajar bíceps, tríceps y espalda. En el segundo día podés trabajar lo que es el tren inferior. Podemos trabajar glúteos y aductores. Y en el tercer día podés combinar ejercicios, por ejemplo, de hombros y cuádriceps. O de glúteos y cintura. Los tres días podés realizar abdominales y espinales. Una rutina la podés mantener de dos a tres semanas y después cambiar los ejercicios o los grupos musculares. También la podés ir variando semana tras semana, prestando atención a que te quede esa rutina variada y que no te quede ningún grupo muscular sin trabajar en esos tres días. Otra rutina como ejemplo. En el primer día podés trabajar espalda y pecho. En el segundo día, gemelos y cuádriceps. Y en el tercer día que trabajamos ejercicios combinados, podés hacer aductores con rotaciones de cintura y tríceps con aductores. Un ejemplo más de una rutina. Vamos a trabajarlo con bandas elásticas. Y vas a hacer el primer día hombros, bíceps e inclinaciones laterales. El segundo día, trabajamos el tren inferior con aductores y abeductores. Y el tercer día, vamos a hacer un trabajo con bastón, de movilidad articular. ¿Qué quiero decir con variar los ejercicios? Por ejemplo, en el ejercicio de bíceps. Si en la primera semana trabajaste con los dos juntos, en la otra semana podés variarlo de trabajar intercalado y en forma de martillo. Y así con todos los ejercicios. Si vas a trabajar todos los días, presta atención de no repetir el mismo músculo que trabajaste el día anterior. Acordate que te dije de que necesita un tiempo de descanso. Si vas a trabajar cuádriceps, al otro día no vuelvas a hacer cuádriceps. Cambia de ejercicio. Trabajá progresivamente. Tomate el tiempo que necesitas para el trabajo y para los ejercicios. Si en la rutina te dice que tenés que hacer 15 repeticiones, no hagas 50. Hacé las 15 y en las 3 series. Por ahí vas a ver que hay ejercicios que podés hacer más repeticiones. Pero no lleguemos a la fatiga muscular porque no es conveniente, no es lo más adecuado. ¿Qué nos va a pasar? Nos vamos a cansar y vamos a dejar por completo el ejercicio y no vamos a poder continuar con nuestra actividad. Siempre es mejor la calidad que la cantidad. De eso acordate también. Para realizar los ejercicios con mayor grado de precisión, le recomendamos que nos busque en Facebook. Desde allí podrá pausar, rebobinar y volver a ver. De esta manera, apreciará con mayor detenimiento los detalles que se pasan a primera vista. El objetivo nuestro y del programa es de que vos puedas hacer actividad y te sientas bien. No estamos buscando ni la belleza corporal ni el físico-culturismo. Es el hecho de podernos sentir bien. Por eso trabajá siempre a conciencia, prestando atención a cada movimiento que vas a hacer. Así que lo importante es que vos en un día no te llenes de cantidad de ejercicio o quieras trabajar todos los músculos del cuerpo. Respetá el trabajo de serie y cantidad por cada ejercicio. No descuidemos la parte aeróbica. Podés salir a caminar todos los días o andar en bicicleta. Lo podés hacer entre 30 y 40 minutos. Lo aeróbico sí podés repetirlo todos los días porque no estamos haciendo gran intensidad. Distinto es la persona que va a correr un maratón que necesita sí o sí unos días de descanso. Pero como nosotros estamos buscando nuestra mejoría de calidad de vida o de calidad de ejercicio, lo podemos realizar todos los días. Y es muy recomendable salir a caminar de 30 a 40 minutos. No te olvides de realizar la entrada en calor al comienzo de cada actividad. Y tampoco de elongar cuando terminás toda la rutina de tus ejercicios. Esto es muy importante. No te olvides de realizar la entrada en calor al comienzo de cada actividad. Espero que te hayan gustado todos los ejercicios, las actividades, todos los programas que fuimos realizando en el transcurso del año. Quiero agradecer a la gente que me ha mandado muchos mensajes por medio de nuestro Facebook, que me ha cruzado en la calle, felicitando por el programa. Y espero que pasen un buen fin de año y que nos encontremos el próximo. Por muchísima más actividad. La actividad física mejora el autoestima y los vínculos. Permite recrearse y afrontar los problemas de la vida de forma más positiva. Preserva la autonomía. Previene y contrarresta las enfermedades. Mejora los parámetros de azúcar, colesterol y triglicéridos. Permite una mejor oxigenación de todo el organismo. Ayuda a sentirse saludable. Y mejora la calidad de vida.